Hola, futuros compañeros del Valhalla, bienvenidos un día más a mi canal, el canal de Rudex Norris, con sí señores, estamos con Fallout 4 después de haber matado a la muerte roja. Sí, pero se me ha perdido en el trayecto. ¿Lo lograron? Se acabó la muerte roja. Realmente mentiros es lo mejor que puedes hacer. Mi abuela dice que se necesitaría una minibomba en todo el ojo para matarla. Eso no habría bastado, pero nos las apañamos. Hemos recuperado el mar. Dicen, no, el ojo era mucho más gelatinoso, así que... ¿Os he herido? ¿Estáis bien? No, logramos salir de una pieza. Gracias a Dios. Pensé que habíais tarpado rumbo a una muerte segura. ¡Hurra por los héroes! Uno, pueden... Pueden ver con las herramientas adecuadas. ¿Qué tal, marinera? Ahora sí que parece un casco de verdad, ¿eh? Armas, visión y recuerdos. Pues nada. Esto... Puedo enfrentarme a Dima o... Tengo que irme aquí, ¿no? Sí, regular el código de emergencia de la granja eólica. Vámonos. ¡Uy! Me falta poquísimo para... Para esto. Es que, claro, si le decimos a los habitantes de aquí, a los de Far Harbor, que realmente la muerte roja no era nada. O sea, era un bicho que tenía una linterna por ojos. O focos, mejor dicho. La gente va a decir, o sea, ha muerto tanta gente por nada. O sea... Mi contador de radiación está al máximo. Me comen los cojones. Al suelo. Cerdo. No le he pillado bien a este. ¡Vive! ¿Qué pasa ahí? ¿Oye? Que mientras... Si en cambio... ¡Toma! ¡Toma! ¡Uy! ¡Quita, coño! ¡Le reviento! Capuche de cazador. Este no lo tenía. Que en cambio, si les mientes y les dices, ¿no? Si es que realmente el... El bicho era inmenso. O sea, increíble. Pero he conseguido matarlo. Porque he podido... Debido a que... A que éramos dos y no solamente uno. Me salvó la vida y todo esto. Si haces toda esta puta tontería... Al final, ellos lo toman como que realmente ya no hay problemas. Irán con más seguridad. Porque imagínate que dices... No, si no era nada. Era un bicho de mierda. Entonces tienes la incógnita de que a lo mejor... Hay otro bicho. Hay otro bicho que realmente sigue estando por ahí. Olip. Oh, Dios. Fuera. Largo. Me toca. Me toca. Ay. Vale. Podría ponérmelo en radiación. Se vuelven aleatoriamente. O... Estableciendo saludos en el proceso. Vamos a ponernos... Me toca. Mira cómo te baja la vida. Los Grandes Ligas, tío. Me parece bien la Grandes Ligas, la verdad. Ni tan mal. Tengo que ir para allá, ¿no? Vale. Voy. Ahora, ¿esto cuánto quita? 128 y 200. Y eso que tenía más 100 al daño por radiación, ¿sabes? Muy bien. Ojo no. Ay, no tengo el otro, ¿no? Nah, mierda. Qué putada. Era por comparar. Vamos, que igualmente hubiera sido mejor para mí. Pero... Ya entendí esto. Uy, ¿esto? No me interesa. Que es que realmente... Una mentira así de ese... De lo de la muerte roja... Lo que hará es que ellos se sientan más seguros ahora. Que la verdad es que... Si dices, ¿no? Realmente... Me pregunto qué va a pasar. Porque va a pasar algo. Es tontería. Debería de haberme traído al otro. Enfréntate a Dimar. Destruyad defensas de Far Harbor. Enchémelo. Vamos a ver. Que estamos locos. Vamos a ver a Dimar. Descubre las instalaciones médicas secretas de Dimar. ¡Vámonos! ¿Dónde estás? Te estás pasando ya un huevo, ¿eh? Madre mía. ¿Cómo se están cebando a raíz de...? No, no. Tú alarga. Tú alarga. La misión de mierda. Es que ya se está haciendo de noche. Porque son las... Atentos a las seis y cuarto. Ya está anocheciendo a las seis y cuarto. Me cago en la hostia puta. La verdad es que dentro de dos semanas seguramente no sea tan tarde. No anochecerá tan pronto. Creo. Espero. La verdad es que... En... A ver. Es una noche en plan... No es noche-noche. Es un atardecer oscuro. Porque aún así veo... Veo bien. O sea... Al fin y al cabo veo bien. ¡Uy! ¡Uy! Contra estos es mejor reventarles a tiros. Porque son súper mutantes. ¿Seguid muertos? ¿O habéis resucitado? Like a Jesus Christo. No. Muertos. Vale. Ok. Perfecto. Vámonos instalaciones médicas secretas. Lo que no me gusta es que ya he tenido que... He venido tres veces aquí. Una por mí mismo. La segunda por... Haber tenido que venir para la depuradora de agua. En la tercera esta, tío. ¡Qué coñazo! ¡Pesado de mierda! Descubre las instalaciones secretas. No. He encontrado las... ¿Estamos tontos? No he encontrado las instalaciones. Tengo que bajar para verlas. Es que... Ups. Por aquí no es. Cosas que es mejor olvidar. Por aquí, ¿ves? Descubre el secreto de Dima. Esto me está poniendo a tope. Aquí va a haber Mirelurks. No me mires. Hijo de puta. Por cierto, tengo un... Un este que se llama Ventaja. No. Un la... Uy. Como se me ha pirado. Tengo un este que es elegante. Que me hace moverme más rápido. En... ¿Qué cojones? Que me hace moverme más rápido en el este. En... En sigilo. Es raro de que por aquí no haya nadie. Sí. Aquí no he entrado en mi vida. Pero bueno. Vale. Ok. Un principiante. El secreto más oscuro de Dima. Eh... Algo principiante. Eh... Sí. Es que es la trama, Rudex. Ya. Bueno. Pero... No sé. O sea. Hay algunas veces que... Te sacan un poquito del... De la historia diciendo... Claro. Porque un tío... Que es un sim. Un puto robot. No va a entender las razones de que... Igual es mejor proteger esto como... Por ejemplo. A nivel maestro. ¿Sabes lo que hay que decir? No. Es que tampoco quería ocultarlo tanto. Pues que me lo diga. ¡Hostia! Rudex, tranquilízate. No. No estoy cabreado. Me pasa mucho. Estoy hablando con mi... Estoy haciendo referencia... A una cosa que he dicho yo. Diciéndomela a mí mismo. ¿Tengo problemas mentales? ¿O algo? Puede ser. No sé. Que mucha gente me dice eso. De que me... Me cabreo. Que parece que me cabreo mucho. Y que... Intentan tranquilizarme. Y es como... Que no estoy cabreado. O sea. Si estuviese cabreado. Lo notaríais. Y creo que muchos de mis suscriptores... Saben perfectamente cuando me cabreo. ¿A que sí? Compañeros del metaloide. ¡Ajá! ¡Te quedas fuera, cerda! ¿Cómo que subiendo? ¿Cómo que subiendo? C, c, c... C, c... C, el desmique. A ver. Compañero. Subiendo. Planta baja. ¿Estamos tontos o...? Vamos a ver la droja. Lápida sin nombre. Aquí está Dima. El anterior... Ay, Dios mío. La droga. Me la llené. ¡Oh! ¡Hijo de puta! Esto... Me va a doler. Sí. Será como si te arrancaran todo lo que eres y te sustituyeran por otra cosa u otra persona. Explorando. Si necesitas ayuda, acércate al intercomunicador. Me gustaría pedirme de todo. Nadie puede saberlo. No basta solo con infiltrarse en Far Harbor. También debes convertirte en la humana que los sims que vengan necesitan. ¡Qué hijo de puta! Debes ser razonable y estar dispuesta a aceptarlos como otro ser vivo. Ni mejor, ni peor que los humanos. Formarás parte del puente que une tu... Hostia, esto no me acordaba yo. Si alguien descubre que esa parte es artificial, que eres una sims, todo se vendrá abajo. La mujer a la que sustituyo. ¿Era necesario que muriera? Dios. ¿Se la ve tan tranquila? No, por favor. Esa sangre solo mancha mis manos, no las tuyas. Dime, eres un pedazo de hijo de puta. Sí, me ha dicho un tío que me acerca al intercomunicador. Ahora voy. ¡No me importa la radiación! Estoy más que acostumbrado... Explorando de nuevo. El usuario no tiene permiso para entrar en la zona médica de contención. Pero no me vendría mal la compañía. Ha pasado mucho. Espérate. No creo que vaya a aparecer ningún usuario autorizado. O me dejas entrar, o te quedas esperando toda la eternidad. Tú verás. La verdad es que tienes mucha razón. Muy bien. Adelante. Si me disculpas, ando bastante corto de batería. Así que voy a ponerme en modo de espera. Mucha suerte. ¿Cai? 1.1 ¿Le trae buenos recuerdos, señor? No creas. No puedes dejar de hacer gilipolleces. Asquerosa. ¿Qué pasa? Que solamente era esta mierda. Voy a pillar esto y ya está. Ah, sí. Más ligera. Espera munición de calibre 5.56. Tiene una cadencia de tiro un 20% más rápida y recarga un 15% más deprisa. Ojete. Ojete. ¿Pero quién es el puto robot este de mierda? Ya está. Era eso. Hablar con el bicho. Y ya está. Sí. Hablar de alferrocasio sobre el refugio de Sins. Ah, es verdad. Me había olvidado. Ayuda a Chase. Voy con Chase. Hablo con Faraday. Enfrentarte a Dima. Y informar a Kasumi. Vale. Vámonos. O sea, solamente era para tener el hijo de diciembre. Hostia puta. Ah, vale. Sí, sí, sí. Digo, qué coño. Vale, vale, vale. ¡Hala! Había muy buenas tardes, caballeros. Voy a poner... Ahora sí que es subiendo, compañera. Bueno, compañero. Yo que sé lo que seas. Triki. No. Truki. Trakiti. Trukutu. Que esto... Que tengo este... O sea, yo ya respiro bajo el agua y la radiación es mejor este. Así que... Y encima pesa más este. O sea, ya es la vida. Pero claro... Ah, no. Es un traje entero. Te van a dar por el culo, compañero. Ah, sal... Es verdad. Yo tengo esto. ¿Cuál tengo yo, entonces? Susistencia al daño de energía o cuanto menos sea la salud. 56, 66. Es mejor el mío. Que yo sepa. ¡Qué putada! Vámonos. 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 Aquí ya no pintamos más nada. Ah, sí. Esto sí me acuerdo. Vale, sí, sí, sí. Aquí ya estuve. Se me había olvidado esto. ¿Puedo tirarme? Ah, no. Claro, es verdad. Era por aquí. ¿Qué cojones? ¿What? Me ha petado un... Unas neuronas, eh. Si tuvieses, podrían petarte. Pero no tienes. No. Lo digo a mí mismo y aún así me la suda lo que me digo. Es que es increíble mi mentalidad de mierda. ¿Cómo funciona, tío? Es que es increíble. Qué tonto soy. Por amor de Dios. Y dicen que ser gay es una enfermedad. Y dicen que ser gay es una enfermedad. Lo que tengo yo es una enfermedad. Que no es ni medio normal la tontería que tengo. Oh, no. Rudess dice que está loco. Igual que todo el mundo. No, no digo que esté loco. Es que estoy tonto. Que ya es retraso mental lo que tengo. Increíble lo que tengo yo ya. Es gracioso porque cuando tienes retraso mental... O sea, cuando dices tú que tienes retraso mental, nadie te dice nada. Es como... Ok. Ah. Digo... ¿Qué? ¿Cómo? No sé. Me ha petado una arteria. Destruye las defensas de Far Harbor. Ah. Bueno. Voy a irme a Arcaria. Ya voy a hablar con todo el mundo aquí. No sé si me dará tiempo en este capítulo. Pero bueno. Yo ayudo a la gente. Haya buenas tardes tengan ustedes. Caballeros. En serio, tengo un problema muy serio yo con... Con prestar atención a lo que yo mismo digo. Tengo muchos problemas con ellos. ¿Vale? ¡Menos! Puede que algún día haya más lugares en el mundo donde nos acenten por lo que somos. Por un momento creía que era la de la Commonwealth, la de los explosivos. La que era una puta drogadicta. No, Ruder, no es una drogadicta. Tiene una pinta drogadicta. Coca-inoma no mete jeringa sin vera. Cosa mala, ¿eh? Pero muy bestia. Yo creo que lo que más me jode son las pantallas de carga. Voy a quitar esto porque a lo mejor se creen que voy en plan... Y no voy así, ¿sabes? Oli. ¿Sí? Yo no. Tengo esas unidades de almacenamiento que pediste. Ah, estupendo. Gracias. Oh, ¿solo dos? ¿En serio? No sé por qué pensaba que había tres. Me cogieron lo que había. Vi un cofre cerrado que no pude abrir. A lo mejor la última estaba allí dentro. ¿Tienes la llave? ¿Llave? ¿Cofre? Me temo que no sé... Esto... ¿Sabes qué? Dime. Está bien. Y ya está. Con estas dos, vale. Has cumplido tu parte, así que yo cumpliré la mía. ¿Cuál era tu parte, mamón? ¡No me ha dado nada! ¡Mierda! ¡Tú un doctor pecho loco! Vale. Me ha ayudado a Faraday. Este es Dima. Así que tendría que irme yo para abajo. ¿No? Sí, porque... Están las dos abajo. Uno está aquí. Que es... Puede que Acadia no parezca... ¡Oli! Chase. ¡Ah! Que se lo comieron. Ya, sois asquerosos. No, no voy a pedir más dinero. Me comen los cojones de esa mierda. Y vamos a hablar con Kasumi. Kasumi. ¿Has vuelto? Sí. ¿Qué has descubierto? ¿Podemos confiar de verdad en Dima o esconde algo? Esconde, esconde. Esconde. Encontré los recuerdos más antiguos de Dima. Asesinó a alguien en Far Harbor y lo sustituyó. Después lo ocultó. Incluso se lo ocultó a sí mismo. Maldita sea. Esperaba estar equivocada, pero sabía que había algo. ¿Sabes por qué lo hizo? Tenía una sentencia. Kasumi solo quiere la paz para toda la isla. Aunque eso signifique controlar a todo el mundo desde las sombras. Entonces, ¿quiere lo mejor para todos? Deberíamos ayudarlo. ¿Merece a Kadia la salvación? A ver. Le podemos decir... Entiendo tus intenciones. Akkadia aún es un ideal que debemos proteger. Haré todo lo que pueda. Tienes razón. Pero a ver con... Debemos llegar hasta el final. A lo mejor puedes usar lo que encontraste en los recuerdos de Dima y convencer al viejo Sin para que haga lo correcto. Sí, que has estado haciendo todo el trabajo duro. Yo he hecho algunas cosas. Ven a verme cuando todo haya... Ahora que me habéis dado, compañero. Me estáis dando muchas cosas y no me salen lo que me estáis dando. Me estáis poniendo nerviosos. Os reviento. Mira que sois solo putos robots de mierda y os reviento. Cosa mala, ¿eh? Estoy muy loco. A mí se me va y no vuelve. A pinza me refiero. A ver tú, pedazo de mierda. Espero que no te importe. Pero le pedí a Chase que te siguiera. Te vio entrar y salir. Qué casualidad. Yo tampoco me fío de ti. ¿Qué había en mis bancos de memoria? Estamos más cerca de resolver de forma pacífica el conflicto de esta isla. Código de emergencia de turbina eólica. Código de lanzamiento nuclear. Tengo un recuerdo tuyo de un código de lanzamiento nuclear. ¿Sabías desde el principio cómo detonar el submarino del núcleo? Dame un momento. Necesito... ¿Cómo vas a recordar si te has quitado ese recuerdo? ¿Es un normal? Así que elegí olvidar que el código de lanzamiento existía. Pobre confesor Martin. ¿Le mentí todo ese tiempo? El submarino está oxidado en el aire seco. El único blanco que ese misil va a tener es la propia base. El núcleo. Donde viven los hijos del átomo. Debemos evitar que ese código caiga en las manos equivocadas. En el núcleo también vive gente inocente. Mezclada con los fanáticos que amenazan Farhan. No me jodas. Deberíamos destruir a los dos. Ya tengo el código de lanzamiento. Me aseguraré de que nunca sea utilizado. Gracias. ¿Había algo más en mis recuerdos? ¿Alguna manera de conseguir la paz? Uno de tus recuerdos era de un interruptor que instalaste para cortar la energía de Far Harbor y dejarlos a merced de la niebla. Está todo aquí, en esta holocinta. Déjame ver esto. Ah, vale. Que se pone a recoger la nocinta. Tenía miedo de que Far Harbor se volviera en nuestra contra. Y que nos vieran demasiado diferentes para su preciada isla. Así que creé un plan de contingencia. Asesinato en masa. Eras un pedazo de hijo de puta. Y no puede sentirse ofendido a nadie porque no tiene madre. ¿Sabes lo que hay que decir? Estos días recuerdo porque no podía soportar saber que lo había hecho. ¿Qué he hecho? Si los hijos del átomo llegaran a hacerse con ese código. Yo también lo guardo, no te preocupes. Ahora soy yo el manda más. Tranquilo, Dima. Ya tengo el... Bien. Ahora solo debemos encontrar una forma de acabar con esto. Vale. Tus recuerdos me han llevado a una tumba. Mataste a la Capitana Avery y la reemplazaste por una Synth para controlar Far Harbor. ¿Qué? Es imposible. Déjame ver qué has encontrado. Lo hice. Maté a una mujer de Far Harbor y la reemplacé. Despojé a una Synth de su identidad y la convertí en una gente. Es un poco hipócrita, ¿eh, Dima? ¿Por qué lo hiciste? Debía llevar la calma a Far Harbor. Un mediador. Un ejemplo de lo que la humanidad debería ser. De que podíamos convivir en igualdad, pero no podía vivir con el recuerdo de mis manos manchadas de sangre. Una humana y una Synth murieron por mi culpa. Está feo. Hiciste lo correcto. Sí. Sí. Claro. Empiezo a ver las cosas con más claridad. Si supieran lo que hice, no son. Y sin nosotros, los condensadores se echarían. Tengo una idea. Aún tengo una forma de traer la paz. Guardaré tu secreto. Guardaré tu secreto. Gracias. Quizá por terrible que parezca, este recuerdo que has recuperado nos ha dado una nueva opción. Cuéntame. Si nuestra intervención puede traer más tranquilidad a Far Harbor, entonces quizá nuestro truco funcione tan bien con los hijos. ¿Cómo podríamos sustituir al gran confesor Tectus por alguien dispuesto a perdonar a Far Harbor y promover la reconciliación? ¿Estamos juntos? Tiene que haber otra manera de arreglar las cosas. Ninguna que yo sepa. La autoridad del gran confesor es absoluta. Al final, eso de pegarle un tiro mientras se estaba dando un seminario, al final va a ser nuevo. Si traes la paz a la isla, esto será difícil para ambos. Necesito que consigas acceso al gran confesor. Y lo haces. Encontrarás ese lugar en el antiguo centro de mando de la bahía. La verdad es que están un poco zumbados. Cuando hayas terminado, vuelve aquí. ¿Tenemos que matar al gran confesor? Sería la forma más efectiva de ocuparse de él. Pero cualquier método que expulse a Tectus del poder para siempre. ¿Crees que los hijos se retienen? Así es. Habrá voces en contra. Pero nuestro sustituto aprovechará ese miedo. Ajá. Vale, lo haré. ¿Alguna idea? Tectus vive con el temor continuo a que su antecesor Martin recupere el mando. Aunque seguro que Martin está muerto. Si descubrieras pruebas del inminente regreso de Martin, lo único que tenemos que hacer es representar la sublevación de Martin. Para ello, los que estaban en el núcleo sin duda habrán sido destruidos. Pero hace muchos años le construí a Martin un refugio para cuando necesitaba un respiro de la familia. Ve allí y recoge cualquier cinta que encuentres. Me pondré a trabajar en nuestro sustituto. Y toma. También quiero que te... Escudo de Arcadia. Una agilidad, inteligencia y resistencia. Interesante. Vale. Pues... Todas las misiones que tenía hechas. Recuperar solo cintas. Destruir las defensas de Fall Harbor. Habla con el gran confesar sobre el código de lanzamiento nuclear. Que no. Destruir el núcleo. Esto fuera. Vale. Pues... Hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que hayas disfrutado muchísimo este capítulo. En el siguiente capítulo seguiremos... A hacer las misiones estas de... Eh... Cambiar a Tecus. Porque esto juraría que si me suena. Fíjate lo que te digo. Así que... Nada. Muchas gracias por haber visto. Dadle a like si os ha gustado. Suscribiros si no estéis para que YouTube os avise que haga que suba vídeo. El link en la descripción para Instant Gaming. Juego barático para vosotros. Ayudáis así al canal para que yo... Pueda comprar juegos. Y... Poco más que contar. Recordad que son rey gratis. Así que aprovechaos de ello. Un fuerte abrazo. Y hasta el siguiente capítulo. Adiós.